Alemania, en Alemán, Deutschland, oficialmente la República Federal de Alemania, en Alemán, Bundesrepublik Deutschland, es un país soberano centro-europeo y miembro de la Unión Europea. Se organiza como una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por 16 Bundeslander, limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Bussingen, enclavada en Suiza, también forma parte de Alemania. El territorio de Alemania abarca 357.168 kilómetros cuadrados y posee un clima templado, con más de 81 millones de habitantes, representa la mayor población entre los estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del tercer mayor grupo de emigrantes internacionales. Después de los Estados Unidos, Alemania es el segundo destino de las migraciones más popular en el mundo. Las palabras Alemania y Alemania provienen del latín y eran utilizadas en la antigüedad por los romanos para denominar a los alamanes no es lo mismo que alemanes, el pueblo germánico más cercano al territorio del imperio romano. De ahí fue usada para nombrar al país entero. Además de alemán, está también extendido el uso del gentilicio germano, derivado del nombre con que los romanos se referían a las tribus no romanas de la zona central de Europa, cuyo territorio llamaban Germania. Desde el siglo X, los territorios alemanes formaron una parte central del sacro imperio romano germánico que duró hasta 1806. Durante el siglo XVI, las regiones del norte del país se convirtieron en el centro de la reforma protestante. Comillas. Gracias.